En este programa en este piso a Maxi Bebacua, le damos la bienvenida, director de turismo y deportes del municipio de Tafí Viejo, con una muy buena noticia porque el balance de la apertura del mercado municipal allí en ese municipio ha sido muy importante. Maxi, el gusto de saludarte, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás vos? Bien, 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 muy contento. Bueno, un balance totalmente positivo, ¿no?, de este primer mes. Altamente positivo, la verdad que estamos muy contentos con lo que está sucediendo en el mercado, cómo ha impactado ya en la sociedad tafiseña, cómo ha impactado en los turistas, el tafiseño, la tafiseña ya lo ha tomado como punto de encuentro en el mercado, en muy poquito, así como vos decías, en un mes. La verdad que está muy, muy lindo y ya se ha generado eso de tempranito ya ver a las amas de casa haciendo las compras, da esa oportunidad, ¿no?, de un mercado de cercanía con muy buenos productos, a muy buenos precios, con toda la variedad que tiene que tener, pero además, bueno, ya entrando al mediodía... ¿Con qué nos encontramos ahí si vamos a hacer compras? ¿Qué hay para...? Bueno, tenés dos carnicerías, tenés dos carnicerías de carne de cerdo exclusivamente, tenés pescaderías, pollerías, todo tipo de verdulerías, tenés tres verdulerías, lugares de condimento, pero bueno, también tenés la oportunidad de una gastronomía, la oferta de la gastronomía regional, la gastronomía local, de probar una muy buena empanada, un tamal, un humita, el sándwich de milanesa tucumano, pero también infaltable para el turismo gastronómico, pero por supuesto también está la oportunidad de la comida internacional, que la brinda Perdida en las seis razones, que es el anexo del restaurante, la hostelería Tawol Pachupanqui, que también no podía quedar fuera del mercado municipal, así que también... Y además de todo esto, hemos observado y tenemos la información de que hay muchas actividades culturales también en el lugar, y eso genera espacios para la gente de Tafí y de otros sectores que tengan la posibilidad de mostrarse allí, de brindar espectáculos, eventos diferentes también. Efectivamente, de jueves a domingo a las 21 horas tenemos presentaciones culturales, referidas más que nada a grupos de música, todos de artistas locales, justo en el horario pico de mayor circulación de manera nocturna en el mercado, así que bueno, también abriendo ese abanico de posibilidades al espacio cultural y a que los artistas tafiseños tengan un lugar para mostrar lo que hacen, pero también dentro de ese espacio cultural, también durante la mañana, mediodía, recibiendo a contingentes, ya sea de Tafi Viejo o de afuera, relacionados a la educación, a los alumnos también tenemos muestras de títeres. Interesante, lo educativo. Todo lo educativo. Y por supuesto, el mercado también consta de una sala cultural donde se van cambiando las exposiciones. En este momento hay una exposición de un fotógrafo tafiseño también, Maxi Barrera, de una exposición fotográfica, así que también invitamos a que se lleguen. Claro, a conocerla. Recién mencionabas el tema de los precios, y teniendo en cuenta la inflación que hay a nivel nacional, eso también es un buen indicador para las amas de casa de la zona o de otros lugares que tengan movilidad de poder ir a hacer las compras allí. Sí, efectivamente. Nosotros, el Estado municipal, en una decisión del Intendente Javier Novera, es uno de los fines de este mercado, es poder controlar los precios, que el Estado pueda ser controlador de esos precios. El municipio consta de una de las carnicerías, consta de una de las verdulerías, también está a cargo de la venta de los lácteos, así que es una manera de mantener controlados esos precios. Y bueno, tenemos muy buenas respuestas de todos los vecinos que diariamente y que cada vez son más y se acercan al mercado más importante del norte. Qué bueno. En base a lo que está sucediendo, a nivel provincial y a nivel nacional, pero sobre todo aquí en Tucumán, las elecciones, ya quedan prácticamente dos semanas para el 14 de mayo, cómo están trabajando allí con tu candidatura a concejal y bueno, Alejandra Rodríguez también como candidata a Intendente, ¿no? Sí, bueno, estamos felices de cómo se va dando los últimos días de campaña, ya entrando en los 20 días finales en la recta. Bueno, convencidos, por supuesto, de que Javier Novera va a ser el legislador por la sección oeste, que está por la lista oficial, apoyando, por supuesto, la fórmula de Jaldo Manzur. Alejandra ha tenido una enorme aceptación en todos los vecinos y vecinas de Tafiejo, ya vienen trabajando hace mucho tiempo. Impresionante el perfil que tiene Alejandra, ¿no? Sí, sí. La verdad que es impecable. La verdad que estamos no sorprendidos porque ya quienes la conocemos hace tiempo sabíamos que iba a tener una muy buena aceptación, su militancia desde hace mucho tiempo y bueno, la verdad que lidera las encuestas ampliamente por un margen muy amplio. ¿Manejan encuestas, Maxi? Sí, 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 por supuesto, más que nada para saber dónde estamos parados, cómo venimos y la opinión de la gente. ¿Y esas encuestas favorecen, digamos, fortalecen? ¿Ustedes quieren fortalecer eso o les da cierta tranquilidad como para... ¿Cómo se manejan con esos números? Porque por allí dicen, bueno, somos ganadores, pero siguen trabajando intensamente o no. Por supuesto que seguimos trabajando intensamente a nivel territorial en lo que significa toda la campaña, pero también los números y la opinión de la gente nos muestran el análisis de la gestión, en qué podemos mejorar. Por supuesto, faltan muchas cosas por hacer que sin ningún lugar a dudas se van a dar todo eso en la próxima gestión, donde no tenemos duda que Alejandra va a ser la intendenta y quien te habla va a ser concejal también de la ciudad de Tafivejo. Venimos trabajando desde el partido de la Victoria, la lista 80 con una Cople, una Alejandra, me acompaña un gran equipo de candidatos a concejales, don Fabián Ramírez, Sofía Solor, Sanos Jorge Yarul, Marcel Bornoz, Emilio Massa. Tenemos un equipo, la verdad, que es muy consolidado, que está integrado por actores de diferentes áreas, de diferentes áreas en cuanto a sus funciones institucionales, pero también en cuanto a su militancia. Y estamos convencidos que también la sociedad de Tafivejo no va a ser. Sabemos de tu trabajo, no tan solo por esta candidatura, sino que ya viene por el contacto con la gente que hace deportes, por los barrios, las necesidades que hay. Y en ese acercamiento que estás fortaleciendo, que tenés más ahora actualmente con la gente, ¿qué es lo que más te pide, qué es lo que más necesita la gente? La respuesta que ustedes le están dando en base a eso. Bueno, en base a la gestión, nosotros vemos que estamos trabajando muy bien en lo que respecta al turismo y el deporte, más que nada el deporte de manera territorial, atendiendo las necesidades básicas de cada uno de los barrios. Si bien Tafivejo tiene grandes clubes, grandes instituciones centenarias. Usted trabaja muchísimo con los clubes. Trabajamos muy mucho con los clubes, son instituciones centenarias, que ya están solidificadas en cuanto a lo institucional. Entonces estamos haciendo también mucho el hincapié en esas escuelitas de barrio que brindan esa contención, que brindan ese espacio para que los chicos, las chicas puedan hacer deporte. Pero bueno, fuera del plano institucional, así como vos lo decís, María, también trabajamos fuertemente en lo que es la militancia, atendiendo todas las necesidades de los vecinos de manera concreta, eficaz. Y bueno, eso lo hacemos durante todo el año. Está bueno eso, porque hay mucha necesidad. Recién hablamos de la situación económica. Entonces estar cerca con la gestión es fundamental. Estar cerca exactamente en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, de la educación, de las necesidades básicas. Y por supuesto, dentro de lo que nos toca institucionalmente, también acompañarnos, por supuesto. Muchísimas gracias por tu visita aquí a nuestro programa. Y ya vamos a estar visitando a todo el equipo en el mercado, ¿no? Estás totalmente invitada al mercado municipal. No, no, sí vamos a ir. No hacía falta la invitación. Ya vamos a ponerlo en agenda. Tengo una agenda muy ocupada, así que... Ahí inauguramos un bodegón nuevito, un nuevito, que es de Doña Iblogia, que es de un chef que también ha pasado por acá, de Ariel Margus. Sí, claro, un beso para él. Así que, bueno, tenemos grandes chefs en Tafibio, tenemos grandes cocineros como lo es Diego también, que es tafiseño y que también nos va a acompañar electoralmente. ¿Sabés qué? Vamos a armar una salida de mujeres de Con Mucho Picante nada más. Vamos a ir todas las mujeres, Sofi, Ivane, Vilma, todas vamos a estar allí, la vamos a invitar a Romy también, a Ania, solo mujeres. Perfecto. Los caballeros a abstenerse de esta salida que vamos a hacer a Tafibio, ya vamos a programar un día, ¿sí? Gracias, Maxi, lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.